Tengo que retomar hoy el tema de la corrupción. ¿Cómo están todos ustedes? Davos, un foro económico importante, un foro en donde acuden lo mismo empresarios que políticos, que actuarios, que especialistas y peritos en materia económica da resultados, saca conclusiones. Y la conclusión es que en el mundo se tiene que prevalecer y favorecer a la transparencia. No se van a permitir más actos de corrupción y de soborno. Bueno, ese es un gran deseo que en el foro se manifestó, que en el foro de Davos se concluyó y que en el foro de Davos se apoya. Combate a la corrupción, cero tolerancia a la corrupción. Y qué bueno, lo celebro, pero no hay que simular ese combate. México no estuvo presente con toda la fuerza en ese foro como antes, pero sin duda nos obliga porque es una mejor práctica. Yo quiero saber qué pasó con todos los actos de corrupción que son de dominio público y que sin tener pruebas suenan, pero que no se investigan, que no nos informan. Una gran noticia, México ya no creció en cuanto a corrupción, se detuvo, salimos mejor calificados. Pero esa noticia tiene que ir aparejada de verdaderas políticas públicas que empiecen a equipar a las empresas con códigos de ética y a los reguladores a hacer que se cumplan esos códigos de ética. Pero no hablo nada más de la empresa del sector privado, hablo de instituciones y empresas también del sector público que son las primeras obligadas. Nuevamente, la corrupción en el ojo del huracán a nivel mundial. Gracias.